Muchas gracias que continúan con nosotros aquí en Pepper is Nice y fíjense que vamos a hablar de un tema bien interesante y que además yo siempre digo, la información siempre es tu mejor herramienta para esta vida, para saber pues cómo llevarte y cómo conducirte en la vida, ¿no? Vamos a platicar en estos momentos con Diego García Saucedo, quien forma parte de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo para platicar acerca del outsourcing, qué es el outsourcing, cómo nos beneficia y qué cambios están existiendo en estos momentos en nuestro país. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido. Hola Daniela, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por el espacio. Qué bueno que estás por acá. ¿A poco no la información es realmente la mejor herramienta que podemos tener en esta vida, ¿no? De repente estamos muy desinformados en muchos temas y luego por eso nos va como nos va. Desde luego, ser dueños de la información es estar conscientes de nuestros derechos. Empecemos por definir y platicar con la gente, ¿no? ¿Qué es el outsourcing? Mira, el outsourcing en español, pues estamos hablando de la subcontratación que está regulada en la Ley Federal del Trabajo, del artículo 15A al artículo 15D. Esto quiere decir que la subcontratación al estar estipulada en la ley es una figura legal de contratación, es un mecanismo que es correcto. Sin embargo, pues desde que apareció por primera vez en la ley en el 2012, se ha prestado otro tipo de maquilaciones que obviamente afectan derechos de los trabajadores y se ha prestado otro tipo de mecanismos ilegales, fiscales sobre todo. Ok. Ahorita nos encontramos en un proceso, hubo un parlamento abierto hace poco, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, para donde los legisladores nos abrieron la puerta a los académicos, a los estudiosos, a los sindicatos, a todas las entidades que formamos parte de este tema, para escuchar las opiniones y las posturas que teníamos acerca del mismo. Actualmente se encuentran en mesas de trabajo, especialmente en la Cámara de Senadores, donde, bueno, pues está la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde está la representación de la Coordinación del Trabajo y Provisión Social de la Cámara de Senadores, la Secretaría del Trabajo, y está tratando de acotar más la figura. Bueno, acotar en qué sentido, decíamos, al no ser ilegal, lo que falta es una correcta regularización, una correcta fiscalización, más bien cerrar las brechas legales que hay y vigilar a que se haga un correcto cumplimiento. A ver, como cuando, ok, outsourcing entonces es que tengas tú como empresa, otra empresa que va a manejar, digamos, a cierto tipo de tu personal. Correcto. ¿No? Ok. ¿No es a todo tu personal? No, la misma, los mismos artículos mencionados hablan de que tiene que estar acotado a cierto número de personal, no puede ser todo el personal de la empresa, tiene que estar validado por su carácter de especializado y no puede abarcar la totalidad de las actividades de la empresa. Porque creo que, tú me vas a decir, tú eres el experto, por supuesto, en que por ahí empieza de repente a desvirtuarse el asunto, ¿no? Ya empiezan muchas empresas a su contratar, bueno, más bien a estas empresas de outsourcing, a contratar a todo el personal o a gran parte del personal de las empresas, ¿no? Y entonces ya no es personal especializado ni temporal. Claro, y yo te diría, ese es el menor de los males. Ok. Realmente lo que está pasando con el outsourcing ilegal o la subcontratación ilegal es que se subcotiza a los trabajadores. Al tratar de evadir este tema, de eludir este tema fiscal, pues hacen una subcotización al trabajador que es la que sí le afecta en cuanto a prestaciones de seguridad social y sacan el resto del pago por algún otro esquema. Bueno, hay, existen asociaciones que lo que pretenden es ser validadas en el sentido de que no hacen subcotizaciones que respetan todos los derechos de los trabajadores, pero que simplemente fungen como un apoyo a pequeñas empresas, pequeños start-up, por ejemplo. La cuestión es donde la subcontratación sí puede ayudar a, uno, a formalizar el trabajo y dos, a ayudarle a las pymes, sobre todo, a que arranquen. Como empleado, como trabajador, aún tú siendo contratado por un outsourcing, o sea, que tú no fuiste, a mí me contrata X empresa y no firmo mi contrato en esa empresa ni nada, estoy por medio de la empresa de outsourcing, pero de todas maneras yo tengo derechos, ¿cierto? Tú tienes absolutamente todos los, tendrías que tener todos los derechos contemplados en la ley. Esto quiere decir, pues obviamente acceso a tu aguinaldo, a tus días de vacaciones, a tu prima vacacional, y eso no se debería de ver disminuido. Y siempre vigilar que estés dado de alta en el seguro social con tu salario real. Pasa que casi todos los que están por outsourcing empezó a desvirtuarse de tal manera que empezó todo el trabajador a perder, o muchos trabajadores, a perder estos derechos. Claro, y otra problemática es la situación pensionaria por la que pasamos actualmente. Realmente muchos jóvenes aceptan este tipo de trabajo subcontratado porque no pueden aspirar a una pensión como las que aspiraron sus padres. Obviamente en outsourcing ilegal tienes arma poderosa decirle, ¿tú para qué quieres cotizar tanto? Vas a pagar más impuestos, vas a pagar más cuotos patronales y realmente no te vas a pensionar. Entonces, pues te conviene también a ti. Entonces, es parte donde el gobierno también tiene que poner de su parte para mejorar el sistema pensionario y que esto no sea un negocio en la parte ilegal. Pero a ver, lo que tú estás diciendo, fíjate, me dices que el empleado llega y acepta de alguna manera trabajar así. Desde luego, porque le presentan su contrato. Al final del día, el outsourcing es el que guarda el contacto con el trabajador. Entonces, oye, ¿quién está peor? Exacto. No, o sea, porque también tendría que tener una educación por parte del trabajador, ¿no? Y de decir, pues no, no lo acepto y es cuando está correcto así. Definitivamente es un tema tripartito. Tiene que entrarle el gobierno, tenemos que entrarle los académicos, tienen que entrarle los empresarios y tienen que entrarle los trabajadores en el sentido de, pues, no tolerar este tipo de prácticas. Las que sí son correctas, pues, incentivarlas y apoyarlas para que sí funcionen como una ayuda a las pequeñas empresas. Y el gobierno, pues, que dé las facilidades o los estímulos fiscales necesarios para que se mejore el tema de prestaciones a los trabajadores. Ahora, hay una línea delgada, Diego, creo yo, en esta parte de acotar, ¿no? En estos cambios que están surgiendo, que desde el año pasado se propusieron y que este año, pues, al final de cuentas, se van a empezar a llevar a cabo, ¿no? De regular y acotar, como bien dices, esta parte del outsourcing. ¿Qué me refiero con esa línea delgada? Es que tanto va a afectar a las pymes, ¿no? Que de alguna forma decía, ¿no? Oye, pues, yo ya me estaba quitando esta... Podía avanzar más porque tal vez esa empresa de outsourcing me estaba dando ciertas condescendencias en pagos, en diferentes cosas, ¿no? Realmente lo que orilla a una pequeña empresa a contratar un outsourcing que a lo mejor desconoce es una... Hacen una práctica ilegal, pues, es el ahorro, el tema de tener más recursos para la empresa. Es precisamente lo que algunos académicos sugerimos, en el sentido de que el gobierno ofrezca incentivos fiscales, uno para no hacerlo así, o para que la gente, sobre todo pymes, a lo mejor empresas de nueva creación, cuestiones así, vean un poco de beneficios en el sentido de dar de alta a sus trabajadores, alguna facilidad patronal para que se vuelvan formales o contraten un outsourcing legal. Y esto no implique, menoscabo, en la empresa y que la empresa cierre en dos años. Para que no se asuste, al final de cuentas, también el pequeño empresario que está iniciando, ¿no? Y que dices, híjole, no, ya. Porque aparte ahora la penalización que se está proponiendo es también muy grande, ¿no? El dado caso de caer en esto, de hacerlo de manera ilegal y a veces hasta por ignorancia. Claro, esto, de hecho, la primera propuesta, la propuesta que abrió la puerta a iniciar las mesas de trabajo y los parlamentos abiertos, pues fue que el dictamen inicial venía en el sentido de equiparar la delincuencia organizada. Es maravilloso. Cosa que también siento que no va por ahí. Al final del día, las empresas pequeñas y medianas son el patrón más grande de este país. Entonces hay que incentivar las fuentes de trabajo. Claro, podría ser como bien dices, acotarlo. Sí, está bien. Es verdad que tal vez se ha salido mucho, digamos, del huacal, ¿no? Y entonces empezar a tener un correcto uso de este regulado. Pero, pues, tal vez sin espantar tanto, ¿no?, a las pymes y a la clase trabajadora, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Es siempre un placer platicar de estos temas. Yo creo que como iniciamos esta conversación, pues la información es la mejor herramienta que vamos a poder tener en la vida. Se lo digo siempre a la gente. Si tú te informas bien, te vas a poder defender, ¿no?, en esta vida y vamos a poder subsistir muchísimo mejor. Como último punto y nada más antes de que se me vaya de despedirnos, agradeciéndote, por supuesto, que estés aquí. Si yo, empleado, me doy cuenta de que estoy cayendo, de que la empresa donde trabajo está incurriendo en una falta de estas, ¿qué tengo que hacer? Tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría del Trabajo y estas mesas de trabajo están preparando una entidad adecuada y especializada en el tema de la subcontratación ilegal. O sea, esto saldrá dentro de las próximas semanas un mecanismo para una denuncia por parte de los trabajadores en ese sentido. Porque ahorita el único mecanismo que hay es la inspección del trabajo. Que bueno, ese es otro tema porque los inspectores no están debidamente preparados. La ley les exige únicamente el bachillerato y tener nociones del derecho del trabajo y de la seguridad social para llevar a cabo una inspección. Entonces, también tiene que profesionalizarse y esa determinación saldrá en un par de semanas. Pero ahorita la figura sería una denuncia ante la Secretaría del Trabajo. Hay muchas aristas en cada tema, ¿verdad? Muchos puntos, muchos puntos a analizar y muchas cosas que mejorar también. Muchísimas gracias, Diego García Saucedo, por estar aquí en PIPI's Nice. Un gusto, Daniela. Gracias a ti. Hacemos pausa, volvemos con más. ¡Suscríbete al canal!